La Asamblea Constituyente conoció y aceptó la renuncia de Javier Ledesma del Prián con 98 votos a favor. El asambleísta anunció que su presencia legitimaría un zainete que viola el estatuto propuesto por el presidente Rafael Correa y aprobado por los ecuatorianos en consulta popular. Inmediatamente fue posesionado el suplente Jorge Julián García Miranda.